todo de los átomos solares y lunares de nuestros dos testigos, los dos cordones ganglionares, y que la espada flamígera es nuestro mismo Kundalini, entonces entendemos el significado de estos versículos. Realmente, la espada tiene poder contra los átomos del enemigo secreto, y contra las potencias del mal. Cuando el profeta recibe su espada de justicia, adquiere poder sobre toda la naturaleza. Los señores de la justicia, tienen el poder de castigar el mundo. En el Edén, todos los seres humanos tenían despierto el Kundalini, y la naturaleza les obedecía, pero cuando el hombre se entregó a la lujuria, sus dos testigos pasaron por una muerte mística, y el hombre perdió la espada, y fue echado del Edén. Los versículos 7, 8, 9 y 10 del mismo capítulo 2, están dedicados a cantar ese conocimiento. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada, Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 2, 28. Sodoma, es fornicación, por la cual nuestro Cristo, el Astral, está crucificado, y la gran ciudad, es Babilonia la grande, la corrompida civilización en que vivimos. Sin embargo, nuestros dos testigos resucitarán, y el hombre se transformará en ángel, y adquirirá nuevamente sus antiguos poderes. Y después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Versículo 11, capítulo 2, Apocalipsis. Los tres días y medio, corresponden al tercer grado del poder del fuego, y a la tercera iniciación de misterios mayores. Al llegar a la tercera gran iniciación, el Astral, o Crestos Mediador, adquiere todos sus poderes perdidos. Resucita al tercer día de entre los muertos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces y truenos, y terremotos y grande granizo. Versículo 19, capítulo 2, Apocalipsis. Estas han sido hoy mis meditaciones, y pienso así. ¡Qué necios son los hombres! Si ellos supieran lo que pierden cuando van a fornicar, en lugar de ir riendo, irían llorando. 26 de febrero de 1952. Aquí en Ciénaga, el día ha estado bien cálido, las gentes parecen locas, entregadas al carnaval. Esta época de carnavales, es diabólica, las gentes dan rienda suelta a sus apetitos más brutales. Estuve en casa de un amigo, y le recomendé cierta forma de amonestación, para ayudar a un discípulo traidor, que fue expulsado de la logía blanca, y ahora está en el Abitchi. El pobre Judas, perdió todo, por la ira, y entró al Abitchi. La ira, la lujuria, y la codicia, son las tres puertas por donde se entra al abismo. El Abitchi es un estado de conciencia, al que se puede ingresar en vida. Mi amigo, ingresó a ese lamentable estado de conciencia, y aunque todavía está encarnado, su yo inferior, ya es un habitante de la Abitchi. Este caso es muy doloroso. Su íntimo, o yo superior, ya desencarnó, y solo queda animando al vehículo, el yo inferior. El yo divino de todo aquel que entra al abismo, desencarna. ¿Qué triste es esto? En estos días, estoy encerrando en el abismo a millones de almas demoníacas. Realmente, la misión que a mí, a un weor, me ha tocado, es terrible. Larga ha sido mi conferencia con mi discípulo Juan. Le expliqué que toda la sabiduría de Juan el Bautista, está encerrada dentro del cuerpo etérico del hombre. También le expliqué sobre el degollamiento de Juan Bautista. Ese degollamiento simbólico, pertenece al primer cañón, o vértebra cervical de la cabeza, situada en la nuca. Cuando el segundo grado de poder del fuego, o kundalini del cuerpo etérico, porque cada uno de los siete cuerpos tiene su kundalini, ha llegado allí, entonces el iniciado pasa por la simbólica decapitación de Juan Bautista. Cambia su mente terrenal, por una mente etérica y celestial, le deja a Salomé, la humanidad, su cabeza inmunda, para que dance con ella delante del rey Herodías, el mundo, y el iniciado asume una nueva mente, una mente celestial y divina. ¡Qué grandioso es esto! Lástima que la humanidad no entienda estas cosas. El sol del mediodía ha estado muy cálido. Las calles están llenas de gentes disfrazadas. La gente está loca de placeres. ¡Pobre gente! También le expliqué a Juan, el sentido esotérico del porque Cristo, dijo que él podía destruir el templo de Dios, y en tres días reconstruirlo. Y le expliqué también, porque los dos testigos del apocalipsis resucitaron a los tres días y medio, y porque Cristo resucitó a los tres días de entre los muertos. Juan, es un discípulo muy fiel, y me escucha con sincera devoción. Nuestro cuerpo astral, es nuestro Crestos, y cuando el tercer grado de poder del fuego, o Kundalini del cuerpo astral, ha llegado a la glándula pineal, entonces el cuerpo astral queda hecho todo un sol resplandeciente, y todos los chakras resplandecen con resplandor indescriptible. El cuerpo astral, queda hecho entonces, a la imagen y semejanza del divino rabí de Galilea. Queda cristificado y estigmatizado. Adquiere los antiguos poderes que tenía en el Erén, resucita. Esta es la tercera iniciación de misterios mayores, y por ello, Cristo, y los dos testigos del apocalipsis, resucitaron al tercer día de entre los muertos. Y en cuanto a lo del templo, esto es muy interesante. Ciertamente, el iniciado levanta en el plano astral, un templo, para que oficie el íntimo. Y ese templo está terminado al tercer día, es decir, cuando ya el iniciado recibe la tercera iniciación de misterios mayores. Nosotros destruimos ese templo en el pasado, y ahora nos toca construirlo nuevamente, con el tercer grado de poder del fuego. Esto es el significado del por qué Cristo dijo, que él podía destruir el templo de Dios, y en tres días reconstruirlo nuevamente. Cuando nuestro Crestos resucita, con la tercera iniciación de misterios mayores, nos volvemos omniscientes y omnipotentes, y todos los luminosos poderes del cuerpo astral, entran en plena actividad. 27 de febrero de 1952. Realmente, los cuerpos astrales de los muertos vivientes, son tan fríos como la muerte, tan helados como los cadáveres. Muertos vivientes, son todos aquellos que aún no se han fusionado con el íntimo. Los maestros, somos llamas de fuego ardiente, y nuestros cuerpos astrales son ígneos. Hoy 27, he estado meditando también en las alas ígneas. Yo creía que las alas de los ángeles, era asunto puramente pictórico, pero ya mi concepto cambió, ante los hechos reales del mundo astral. Ciertamente, cuando el fuego sagrado del cuerpo astral, ha llegado a las vértebras o cañones del cuerpo astral, relacionadas con los chakras pulmonares, el iniciado recibe las alas ígneas. Y realmente recibe un par de alas pequeñas, que lo caracterizan como un ángel. Entonces se le dan enseñanzas especiales al adecto, relacionadas con el funcionamiento y movimiento del cuerpo astral. También se le enseña al iniciado, a conocer la diferencia existente entre los hombres de temperamento eléctrico, y los hombres de temperamento magnético, etc. El poder de las alas ígneas, es muy interesante. Es una belleza el cuerpo astral de un cristificado. La herida de su costado, es honda y profunda, y sus estigmas de pies, manos, sitios de la flagelación, y corona de espinas, le dan al cuerpo astral, esa divina belleza del mártir del górgota. El fuego del kundalini tiene que subir, a través de 33 cañones relacionados con 33 cámaras sagradas del mundo astral. En cada cámara, se vive una fiesta. Estas son las fiestas de los templos, y las fiestas de los dioses. El fuego sagrado sube, practicando magia sexual, y viviendo una vida santa. A través de esfuerzos supremos de magia sexual, vamos atravesando triunfantes cada una de las 33 cámaras de la gran logía masónica del plano astral. He estado comentando con mi esposa sacerdotisa, la obra de Miguel. Realmente, detrás de esta gigantesca misión que se me ha encomendado, cual es meter en el avich y a millones de almas perversas, está Miguel, el gran príncipe de los hijos de la luz, y los grandes logos planetarios. Miguel dirige, y yo ejecuto las órdenes que recibo directamente de mi padre Semael. Ciertamente, hay dos clases de maestros, los que dirigen, y los que dominan. En el pasado, Miguel combatió personalmente contra los demonios, ahora dirige como un gran arquitecto, la obra que yo, aún weor, estoy realizando. A través del tiempo, se elevó Miguel de dominador, a dirigente. Daniel, el profeta de Dios, ya había profetizado esto en los siguientes versículos bíblicos. Y en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Versículo 1, capítulo 12. Daniel. Ese pueblo libertado, es el pueblo de la luz, la humanidad buena, que está escrita en el libro de la vida. Y luego, hablando Daniel de la selección del personal, y de la vici, dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 2, capítulo 12. Daniel. Todo el capítulo 12 de Daniel, se refiere a esto mismo. Actualmente, están entrando millones de almas al abismo, esto es espantoso, esto es terrible. Realmente, la evolución humana fracasó, y solo un puñado de almas selectas, lograrán fusionarse con sus íntimos, para entrar en el reino angélico. Estas profecías de Daniel, se están cumpliendo en estos instantes en forma terrible, y millones de seres humanos encarnados y desencarnados, están entrando al abismo. Todo esto lo he estado conferenciando con mi esposa sacerdotisa, de sobremesa, después de comida. La brisa del mar, agita fuertemente algunas palmas de coco, y el mar ruge fuertemente en esta costa del Atlántico, donde vivimos felices. Febrero 28 de 1952. Una nueva mañana llena de niebla, en las playas de este mar inmenso y dilatado. Mi esposa prepara el desayuno, y Osiris mi hijo, se pelea con su pequeña hermana Isis de 5 años de edad, por algunas frutas silvestres. ¡Qué bellos son los niños! He estado comentando con mi esposa sacerdotisa, algo sobre el templo de los maestros del rayo de la fuerza. Realmente el discípulo no preparado, sentiría un terror indecible al entrar en el templo del rayo de la fuerza. Todos los maestros del rayo de la fuerza, asistimos a ese templo, en cuerpo astral. Allí solo reina el terror de la fuerza y el imperio del amor. Qué terrible es ese templo. Las fuerzas que allí entran en actividad son espantosas. Todos los maestros de ese templo, son verdaderos veteranos de la batalla de la vida. En sus rostros se notan las huellas dolorosas de la terrible lucha por el pan de cada día. En todos ellos se ven claramente las huellas dolorosas de la batalla terrible por la subsistencia diaria. Todos ellos se han hecho maestros, luchando en la gran batalla por la existencia. Qué dura realidad es ésta. Aquí en este templo de la fuerza, no veo a ningún pietista. ¿Qué se hicieron los teosofistas? ¿Dónde están los sublimes teorizantes del rosacrucismo? ¿Qué se hicieron todos esos loros de las escuelas espiritualistas, que tanto hablaban y hablaban? ¿Dónde están? En este templo sólo veo guerreros de la vida, hombres veteranos de la gran batalla, rostros que revelan haber sufrido mucho en el plano físico. Aquí en este templo, no hay teorizantes. Aquí no veo a esos ampulosos espiritualistas que en el plano físico hablaban tan bonito. Aquí lo que veo, son crudas realidades, y maestros de rostros sufridos. Me he sentado a conversar con uno de ellos, que parece un mendicante. Los superiores, le amonestaron severamente, para que en el plano físico se arregle y se vista con más decoro, pues no está bien que un maestro, ande con los zapatos rotos y con traje sucio. El maestro debe vestirse siempre decorosamente, y vivir pulcramente vestido, de acuerdo con la época y el medio ambiente en que le toca trabajar. Todo lo que se hace en el plano físico, repercute en el astral, y si en el plano físico andamos como indigentes, así nos veremos y nos verán los demás en el plano astral. Así pues, debemos tener cuidado con nuestras personas. Cuando Cristo venga en la edad de Acuario, nacerá como un hombre entre los hombres, y se vestirá y...